¡Gracias! 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 No recuerdas que la vida porque lo he contido es liberar. ¡Bien! 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 y si me parece que no te pasa y si, si hay una gatita y un buen día y la luz está bien y la bico y el que es soltera y andan coquetando porque si me asegura que voy encontrando y andan bojando y no te está gustando 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 y una gatita y la luz ¡Bravo! Oye, miren, qué bien, qué bien hemos pasado aquí yo quiero llevar un recuerdo para mi cámara para Puerto Rico, por favor un saludo a yo, a la guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bruto! 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 Seba no me dice, que ya no te veo, ya no te veo. Seba no me dice, que ya no te veo. Se trata el baile yola, la pista tú la descontrolas. Pero como tú, yo la pirora. Se trata el baile yola, la pista tú la descontrolas. Pero como tú, yo la pirora, la pista tú la descontrolas. Un tontraco, un tontraco, un tontraco, nos perdimos, olvidamos. Que nunca más nos encontramos. Un tontraco, un tontraco, nos perdimos, olvidamos. Que nunca más nos escucha el borde. Seba no me dice, que ya no te veo. Con la mano, con la mano, con la mano. Con la mano, ahí. Seba no me dice, que ya no te veo. Con la mano, con la mano, con la mano. Que nunca más nos escucha el borde. Con la mano, con la mano, con la mano. Seba no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Ya no te veo. En inglés, en inglés. Baby girl, baby girl. You're the top, my mind, no va. You're the top, my mind, no va. Ni deficiencias. Y me venga al fin, no va. Baby girl, baby girl. You're the top, my mind, no va. You're the top, my mind, no va. You're the top, my mind, no va. No, no, no. Una bulla como La madre que raya el coro La madre que raya el coro La madre que raya el coro WI Records presenta Jowell y Randy Esta es la unión más poderosa del género Y este es nuestro momento Tilo animal Incrementado por la envidia Y censurado por la felicidad Jowell y Randy El momento Llega dos momentos Cuéntate en mi viaje En septiembre Se paraliza el mercado Jowell y Randy El momento papi Se acabó el juego